Luego del anuncio del presidente de la República, Juan Manuel Santos, de dar vía libre para la licitación pública de una nueva alianza público-privada APP para la recuperación del río Magdalena, Enlace Noticias dialogó con el director ejecutivo de Corp Magdalena, quien expresó su satisfacción por este anuncio del jefe de Estado. Muy buena noticia, el presidente Santos en un evento de socialización de las obras y tratando de estrabar algunas en la región Caribe, pues anunció que había tenido ya una conversación formal con el ministro de Hacienda, donde revisaron los compromisos que tenía que asumir la nación económicamente para hacer realidad el proyecto de navegación del río Magdalena y llegaron a la conclusión de que ese documento que asegura los recursos, el documento CONFIS, para poder salir con un contrato de APP frente a garantizar los trabajos para la navegación del río Magdalena, eso va. Para el director de Corp Magdalena están dados los tiempos a fin de que esta licitación pública se adjudique antes del 7 de agosto. Esto nos va a permitir poder avanzar entonces ya con el proceso de contratación, la licitación pública, y esperamos que después del mes de abril, pasado un mes más, podamos estar iniciando, dando la apertura ya al proceso licitatorio. Expresó el ejecutivo que con este anuncio del gobierno nacional hay otro ambiente entre los navieros e inversionistas del río. Recordemos que el contrato anterior hubo que caducarlo porque el contratista que era en gran parte Odebrecht, por todos estos escándalos que tuvo, pues incumplieron el poder continuar desarrollando el contrato, y desde Corp Magdalena les dimos la terminación anticipada del contrato, se los quitamos, y por eso salimos con un nuevo contrato, un contrato mejorado, un contrato con mayor implicación medioambiental, de sostenibilidad del río, garantizando unos mejores trabajos para el cauce del río. Entonces todo esto de verdad que como te mencionaba nos llena de mucho entusiasmo de seguir avanciando, hacer realidad esto, que es lo que va a despertar esta nueva economía del río para el mejoramiento y la calidad de vida de las poblaciones ribereñas y del resto del país. Estas declaraciones las entregó el director de Corp Magdalena luego de su visita a la Lizama y anunciar a él que el río Magdalena no ha sido contaminado con hidrocarburos.